El sector de la restauración es especialmente vulnerable durante las recesiones económicas. Esta vez no es diferente. Gestionar un restaurante es una tarea dura y muchas de nuestras queridas cadenas han desaparecido a lo largo de los años. Muchos de nuestros seguidores se sorprendieron al descubrir que incluso algunas de las cadenas más importantes, como McDonald's, Burger King y Starbucks, están cerrando varios locales este año. Por eso hemos decidido hacer una lista de otras grandes cadenas que se enfrentan a crecientes desafíos este año. O que han estado en grave riesgo de quebrar durante años y ahora se ven amenazadas por la recesión en curso. Desde Taco Bell a Chipotle e incluso Pizza Hut. Ninguna cadena es inmune al apocalipsis del comercio minorista y deberías quedarte con nosotros para comprobar si tu restaurante favorito está en la lista. Pero antes de seguir adelante, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas listas. Sin más dilación, aquí tienes 15 grandes cadenas de restaurantes que se caen a pedazos en 2023. 1. Red Lobster. Desde su apertura en 1968, Red Lobster ha estado sirviendo langosta fresca, cestas de galletas de la Bahía de Cheddar y platos de camarones interminables. Aunque la cadena se enorgullece de ofrecer marisco asequible para todo el mundo, en los últimos años ha tenido problemas y ha cerrado varios locales que en su día tuvieron éxito. La marisquería tenía más de 700 restaurantes en 2021, pero desde entonces más de 50 han cerrado sus puertas definitivamente. Se espera que la tendencia continúe en 2023. El grupo sindical tailandés, propietario de Red Lobster, dijo que los cierres han sido necesarios para la salud de la empresa. Revisamos periódicamente nuestra cartera de restaurantes, declaró un portavoz de Red Lobster a Restaurant Business Online. Como resultado, hemos llegado a la conclusión de que estos locales ya no son viables para Red Lobster. 2. Hard Rock Café. Tras abrir sus puertas al público en 1971, Hard Rock Café es una de las cadenas de comida rápida e informal más antiguas del mundo. La empresa también es propietaria de varios cafés, hoteles y casinos, pero sus restaurantes están cerrando tristemente muchos locales en los últimos años. Según CBS News, desde 2020 han cerrado varios locales en Texas, California y Massachusetts. Jim Allen, presidente de Hard Rock International, advirtió recientemente sobre los continuos desafíos económicos e insinuó que podrían venir más cierres en 2023. 3. Apple Bees. Apple Bees ha estado en el negocio desde 1980. Durante décadas, la cadena de restaurantes fue un éxito, pero con el tiempo han comenzado a surgir varios problemas financieros. Desde 2015, las ventas han seguido desacelerándose y la compañía incluso intentó diferentes métodos para atraer a los clientes. Como opciones más saludables, un nuevo método de entrega, descuentos nocturnos de media hora e incluso cócteles festivos de un dólar. Por desgracia, ninguno de estos movimientos ha dado realmente sus frutos. Y en los últimos años, la cadena de restaurantes ha cerrado más de 120 locales en todo Estados Unidos. Al menos dos docenas de restaurantes Apple Bees cerrarán en los próximos meses debido a los bajos beneficios y a que los planes de expansión no han tenido suficiente éxito. La empresa matriz, Dan Brands, prevé que se anuncien más cierres antes de fin de año mientras los ejecutivos trabajan estrechamente con los franquiciados para tratar de mejorar la salud financiera de Apple Bees. 4. Sparrow. Esta famosa cadena de pizzerías existe desde hace más de dos décadas y se hizo muy popular en los centros comerciales durante su época de auge. Sin embargo, Sparrow se está quedando atrás respecto a otros grandes competidores. Sobre todo porque los centros comerciales se están convirtiendo en cosa del pasado y la empresa no ofrece ningún tipo de servicio de entrega a domicilio para sus clientes. Desde 2004, Sparrow ha cerrado más de la mitad de sus restaurantes en América. Sus ingresos han seguido disminuyendo con el paso de los años y recientemente el coste de todo lo que entra en una pizza, incluyendo harina, tomate, queso, salchichas, pepperoni y más, ha experimentado un aumento significativo. Lo que ha llevado al agente de Sparrow a trasladar estos costes a sus clientes. Sin embargo, los compradores se han quejado de un descenso en la calidad de sus productos y el aumento de los precios se ha traducido en un descenso aún mayor de las ventas de la cadena. Debido a que no se mantiene al día con las nuevas tendencias y las cambiantes preferencias de los consumidores, los expertos de MAST predicen que los restaurantes de la compañía no permanecerán abiertos por mucho tiempo más. 5. Hooters Hooters cumplirá 40 años en 2023, pero los analistas del sector minorista no están seguros de que la cadena siga viva a finales de esta década. A lo largo de los años, la compañía ha invertido mucho dinero en empresas que han fracasado, incluido el Hooters Casino Hotel en Las Vegas, que perdió millones de dólares y se tambalea acerca de la quiebra desde 2019. Más del 7% de su huella minorista total ha sido cerrada. La marca incluso intentó cambiar el nombre de algunos de sus locales a Hoots y empezó a vestir a las camareras de forma más conservadora para adaptarse a lo que creía que querían los clientes. Pero su mayor problema ha sido la falta de estabilidad en la gestión y los constantes cambios de propietario en cortos periodos de tiempo. Cada vez que un nuevo comprador se hacía cargo de la empresa, tenía que centrarse en restablecer las operaciones y recuperar la rentabilidad. En lugar de pensar en cuál sería el siguiente paso de Hooters y cómo se diferenciaría la cadena de otros grandes competidores. Según datos compartidos por expertos, Hooters tenía alrededor de 430 locales en su pico hace una década. Para el otoño de 2022, solo 318 locales seguían abiertos y a principios de 2023, esa cifra había caído aún más a solo 308 restaurantes Hooters en Estados Unidos. 6. The Cheesecake Factory. Conocida como una de las franquicias de comida rápida casual más populares de Estados Unidos, The Cheesecake Factory ha visto cómo el coste de los ingredientes y la mano de obra se disparaba en los últimos años. Por el contrario, las ventas se han estancado y el impacto de la pandemia en su balance todavía está causando algunas repercusiones financieras importantes para la empresa. Fundada en 1972, The Cheesecake Factory acaba de celebrar su 50 aniversario, pero desde su apertura, el 38% de sus locales han cerrado permanentemente, con un 10% de ellos a oscuras solo en los últimos tres años. Eso es sin duda una mala señal para el restaurante de postres, que está perdiendo millones en ganancias por los cierres. 7. Buffalo Wild Wings. El famoso bar deportivo y restaurante de pollo es la última víctima del apocalipsis del comercio minorista. Con 1.333 locales en todo el país en 2019, solo 1.240 siguen en pie en 2023. Algunos de los 93 cierres están relacionados con la escasez de pollo que se apoderó de gran parte del país desde 2021, así como con el bajo rendimiento y el aumento de los costes laborales. Además, la cadena subió recientemente sus precios para compensar el aumento de los costes operativos y las pérdidas financieras, pero tras la subida, muchos de sus franquiciados vieron disminuir su negocio. En los últimos 12 meses, su huella minorista ha seguido reduciéndose, con restaurantes en Colorado, Illinois, Florida y Virginia cerrando sus puertas definitivamente. 8. IHOP. IHOP lleva funcionando con éxito unos 64 años. Fundada en 1958, la cadena ha cambiado sus menús con frecuencia para adaptarse a los gustos cambiantes, pero aún así no podía satisfacer las demandas de los clientes. Desde la pandemia, las cosas han cambiado drásticamente para la marca. Se cerraron más de 200 restaurantes y uno de sus mayores franquiciados, CFRA Holdings, quebró. Ahora, otras 40 sucursales están en el punto de mira de la empresa. Recientemente, la cadena también tuvo que hacer algunos recortes significativos en su menú para ahorrar costes. Los analistas creen que su anticuado formato de comida informal puede resultar demasiado poco atractivo para los nuevos clientes, lo que podría acelerar la desaparición de IHOP. 9. Taco Bell. Es seguro decir que los clientes no están contentos con los últimos aumentos de precios de Taco Bell, y eso está pasando factura al negocio de la cadena. Para empeorar las cosas, en su aplicación, algunos artículos son un 25% más caros que en sus restaurantes. Las redes sociales están llenas de quejas de los clientes sobre lo altos que se han vuelto los precios en sus locales en los últimos dos años, pero Taco Bell sigue siendo un símbolo de la cultura pop en Estados Unidos. Por desgracia, eso no significa que esté a salvo de la quiebra. De hecho, ha habido bastantes problemas de salud dentro de la empresa, pero no parecen estar trabajando en resolver esto por el momento. Recientemente, la compañía cerró una docena de locales sin mucho aviso. Y los expertos del sector creen que es una señal muy preocupante para la cadena que ha pasado años creciendo y evolucionando. 10. TGI Fridays. Según el Daily Mail, la cadena internacional de restaurantes TGI Fridays, que existe desde los años 60, podría estar a punto de desaparecer para siempre. En los últimos años, se anunció que la empresa cerraría hasta el 20% de sus 386 locales. Los cierres han continuado en 2023, con Massachusetts y Texas anunciando que cerrarían sus puertas definitivamente en el último mes. Ahora mismo, solo hay 289 TGI Fridays en Estados Unidos, por debajo de los 380 que había en 2020. 11. Subway. Subway ha visto muchos altibajos a lo largo de su tiempo en la industria. En un momento dado, se consideró una alternativa saludable debido a sus campañas de marketing superiores. Pero pronto, la gente se dio cuenta de que los ingredientes que Subway utiliza en sus sándwiches no son tan saludables como parecen. Subway comenzó a cerrar sus locales en 2014, y en 2018, 1.100 de sus locales estaban cerrados. A pesar de ser la cadena de restaurantes más grande de Estados Unidos, Subway ha cerrado el 25% de sus sucursales solo en los últimos cinco años. Y nuevos informes revelan que más de 500 locales se han quedado a oscuras en los últimos 12 meses. Además, el futuro de Subway está en peligro. La cadena de sándwiches está considerando vender su negocio ante el empeoramiento de sus dificultades financieras. Y eso es según el Wall Street Journal. 12. Boston Market. En los años 90, la empresa vivió sus días de gloria con más de 1.200 locales en todo Estados Unidos. Boston Market se ha reducido ahora a solo 330 restaurantes. Una vez famoso por servir pollo asado, la disponibilidad del plato en los supermercados de todo el país ha hecho que la posición del restaurante en el mercado sea cuestionable. En 2021, la escasez de mano de obra presionó a los trabajadores y llevó a una huelga de empleados, según informó Insider, que provocó el cierre del 10% de los locales. Debemos tomar medidas para garantizar que nuestra estructura operativa respalde la sostenibilidad a largo plazo, dijo entonces el consejero delegado, Francis Allen, en una carta. Parte de ese esfuerzo implica analizar continuamente nuestra huella geográfica y nuestra cartera inmobiliaria para evaluar la viabilidad permanente de las ubicaciones. 13. Benny Henn. La emblemática cadena de restaurantes fue fundada en 1964 por Hirohaki Aoki Ise. Convirtió en un gran éxito en Estados Unidos en la década de 1990 y principios de 2000.